Quieras o no, la infraestructura de grado sintético se ha convertido en un atractivo para nuestros niños, para nuestros jóvenes y también para la población adulta. Y eso ha hecho que esta obra cristalizada hoy en Yantalón haya sembrado la expectativa de la afición deportiva. Y yo quiero decirles a los presentes que el día de hoy nos vamos a divertir porque nos hemos invitado para jugar. Pero al mismo tiempo vamos a departir un almuerzo que ha sido preparado con el cariño más grande del mundo de nuestras trabajadoras para el deleite de todos los asistentes. Horas como estas seguramente vamos a seguir visualizando al interior de nuestra provincia. Hoy estamos trabajando muy coordinadamente con los alcaldes de los distritos de la provincia de Muevamba. Hoy estamos aquí ingeniero, compañero Constantino. Mañana estaremos expoblados, compartiendo deportivamente, extendiendo de repente las experiencias que tenemos unos y otros, porque de eso se nutre la gestión. Y quiero decirles a nuestra niñez, a la niñez estudiantil básicamente, va a estar al servicio de ustedes todos los días en horas de la mañana. También para nuestros centros poblados, estimados agentes municipales, amigo Wilfredo, amigo Julián, Perse que nos acompaña, Nicolás Cerna, agente del EREN, vamos a traer a nuestros niños también a hacer deporte aquí en esta infraestructura moderna. Vamos a darles la movilidad cuando ustedes programen un día de repente a la semana, para que los niños también vengan y saquen provecho de lo que significa el gas sintético. Vamos a darles todas las facilidades. En las tardes y en las noches va a estar al servicio del pueblo. Estamos viendo la tarifa que se va a cobrar, porque también demanda del mantenimiento, demanda también de que alguien pueda cuidar el local para que no se genere el deterioro, cuidar los eseres que hay dentro. Pero vamos a buscar que sea también un costo social y todos podamos sacar el máximo provecho a este complejo deportivo. Yo creo que vamos a proceder ya, amigo Marden, con lo que es el rompimiento del champán, de la cinta, y entramos prácticamente con las elecciones de Calzada y Antaló, la Sub-12. Van a aperturar este evento. Luego estaremos desarrollando ya el evento interinstituciones, los que han sido invitados. Y también la comunidad que se ha preparado para esta ocasión, tendrá su propio espacio para departir deportivamente. Muchas gracias. Damos fuertes aplausos. Uno, dos, tres. Fuertes aplausos, señoras y señores. A continuación, por gentil, en diferencia del señor Alcalde, el profesor Martínez Aguilar, pierda el alto honor de cortar la cinta para el ingreso. Así que... Dos, tres. Fuertes aplausos. Señoras y señores, ingresamos ya al gran sintético. A mí invitamos al profesor Montesa para que dé el play de honor. Dónde está el balón, la pelota, para que dé el play de honor el profesor Montesa. Ahí está la pelota. A ver todas las autoridades y la prensa televisiva. Ahí, a ver el profesor Montesa. También, a la voz de Tris, dará el play de honor, inaugurando la pancha sintética. Uno, dos. A ver, a ver, señor Alcalde. Invitamos a toda la población. Invitamos a toda la población a ingresar al gran sintético para que conozca a toda nuestra población. A ver, señor subprefecto, se puede ingresar también. A ver, para el play de honor, el señor Alcalde, el honor del consejo distrital de Antalya. Un abrazo para todas las autoridades. Atención. Uno, dos, tres. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Salud con todos los presentes, salud con la invitación. Bien, señoras y señores, de esta manera damos por finalizado la ceremonia de inauguración del policía deportivo para toda la población al servicio de la oficina deportiva. Como dijo el profesor en su mensaje...